¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches, ¿qué tal? Hola. ¿Qué pasa? No, que habíamos oído un ruido aquí que extraño. Pero bueno, ¿se puede saber qué hacéis? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Es que no estaría soñando en algo... ¿O con alguien? Bueno, sí, la verdad es que he tenido una pequeña pesadilla, sí. Bueno, pues no parecía una pesadilla, ¿verdad? No, no, no. Una pesadilla no. Bueno, ¿nos parece que no son horas para estar hablando de pesadillas? Bien, pero si necesitas ayuda... No dudes en llamarnos. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Va. Adiós. Buenas noches. Adiós. Adiós. ¿Sabe dónde puedo encontrar a Toni? Ay, pues mire, me temo que hoy no es un buen ya para buscarlo, ¿sabe? Es que es urgente. Soy Carlos, el gran Carlos, el hipnotizador. Supongo que le habrá hablado de mí. Bueno, me ha hablado muchísimo de usted, es verdad. Pero, verá, es que hoy no es un buen día. Hoy tengo muchísima prisa, discúlpeme. Bueno, la acompaño. No, no, no. Pero usted sabe realmente quién soy yo. El hipnotizador, ¿no? ¿Quiere que le haga una demostración? No, 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 no. No, no, no. Mire, usted me está empezando a poner un poquito nerviosa, ¿comprende? Hoy es un día especial, no estoy yo para bromas. Hombre, ¿que va a pretender hipnotizarme usted a mí? Por favor, por favor. Cuando yo cuente tres y ante cualquier pregunta que te hagan, contestarás no. Esa palabra que tanto parece gustarte. ¿Entendido? No. Una, dos y tres. Oiga, por favor, haga el favor de marcharse. Discúlpeme, que hoy no estoy yo para truquitos, otro día. De acuerdo, me marcharé. Le diré a Toni que he estado aquí. No. Adiós, buenos días. Adiós, buenos días, ¿eh? Buenos días. ¡Ay, qué señor tan plasta, por Dios! Bueno, pues os recuerdo también el artículo 14 de la Constitución. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo. Por supuesto, pues anda, que hasta ahí podíamos llegar. Pues yo lo dice ella, está clarísimo. Ya veo que lo habéis pillado todo. Así que vamos a pasar a preguntar lo que todos estamos deseando escuchar. Vamos a ello. Toni y... ¿Saron? Eso, Sharon. Toni y Sharon, ¿consentís libremente en contraer matrimonio, Toni? Sí. ¿Saron? No. ¿Qué pasa? ¿Qué no? Sharon, Sharon, ¿qué has dicho que no? No te vas nerviosa, ¿eh? Tienes que decir que sí. Perdón, ¿eh? Perdón, perdón. Perdón, perdón. Sí, sí, sí. Perdón, perdón. No pasa nada. Tranquila, tranquila. Señor, perdón, ¿eh? Vale, no pasa nada, tranquilo. Volveré a preguntar. A veces los nervios juegan en estas malas pasadas. Tú tranquilas, Sharon. ¿Consientes libremente en contraer matrimonio? No. ¡Saron! Vamos a ver. Aguenta decir que no me sale otra cosa. ¿Cómo no sale? Pues, lo siento, pero si no le sale otra cosa, tengo que decirles que la ceremonia queda anulada. Y espero, Sharon, que la próxima vez te pienses mejor la decisión antes de llegar hasta aquí. Oiga, señor, que yo me quiero casar, señor. Pues, di que sí, di que sí. No puedo. Espera, Tony. ¿Qué es que se va a suerte? Tony, Tony. ¿Qué es? No, Sharon, me la acompaño. Yo me acompaño. Va, bueno. Por favor, Sharon, dice. Sí, no. Sí. Si Sharon se debe haber arrepentido de lo que ha hecho. Mira, pues, me da igual. Porque para cuando se haya arrepentido, ya me habré tirado por un puente. Pero, ¿a dónde vas? Ven aquí. Pero si te lo acabas de decir, a tirarme del puente, tío. Ven aquí, déjate de broma. Pero si es que estoy muy deprimido, tío. Yo muy deprimido. ¿Por qué me pasa bien? Es mi culpa, Sharon. Sí, yo soy gafe. Te lo juro que soy gafe. Siempre se joroba en todas las bodas a las que voy. Que no vienes eso, Ana, cariño. Que el problema soy yo. ¿Quieres un pitillo? Sí. ¿De verdad quieres un pitillo? Ay, que ya te he dicho que sí, Ana. ¿Lo has dicho? Lo has dicho, lo has dicho dos veces, Sharon. ¿Es verdad? Sí. ¿Es verdad? Sí. 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 Sharon, hay que celebrar la boda. Sí. Hay que celebrar la boda. Buenas noches, señoras, señores, señoría. Siento muchísimo la interrupción, pero es que... ¿Qué me parecía a mí que la velada estaba transcurriendo demasiado feliz? Señor, tenemos un problema muy grave y necesitamos una solución muy urgente también. ¿Me pasa algo a los niños? No, no, a los niños están guays. Lo que pasa es que... Sí, pues le tendría que robar unos segundos a su excelencia, señoría, el juez. ¿El juez? Sí. Es que no he terminado de cenar. Espero que sea verdaderamente importante. Sí, lo es. Bueno, no pasa nada, Fernando. Solo será un momento. Me disculpáis. Muchísimas gracias. Lo siento. No me parece ortodoxo. ¿Ortodoxo? Estamos celebrando nuestro aniversario de boda. ¿Y qué? Este no es modo de celebrar una boda. ¿Quieres que el ex cuente cómo se celebró la nuestra? ¡Ay, sí! ¡Por favor! No, 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 no creo que éste. No, no. Míralos. Se merecen una oportunidad y tú puedes. Ser romántico por una vez en la vida. Anda. Hazme ese regalo de aniversario. Por favor, señoría. Sea romántico. De acuerdo. ¡Bien! ¡Qué legría más grande! ¡Muchas gracias, señoría! Gracias. Enhorabuena. En cinco minutos les veo en el salón. Muy bien. ¿Les acompaño? Venga, venga, venga. Pues yo voy ahí a por los niños porque es que estos chiquillos nunca han ido a una boda donde los novios digan sí. ¡Venga, vámonos ya! ¡No! Un momento. ¿Pero qué pasa ahora, Ana? Pues que, ¿Alexia conoces a Sharon? Claro. Cuando don Nicolás le daba por frecuentor de Chicago y entonces me va a descubrir a mi Fernando. ¿No puede ser? Ay, es verdad. Pero bueno, por favor, ¿ahora qué hacemos, Ana? ¿Y si secuestramos al juez? El juez le está explicando al señor lo de la boda. ¿No sabéis la cara que está poniendo? Y Alexia... Bruno, Bruno, ¿tú sabes dónde guarda las pastillas don Nicolás para dormir? ¿Las valerianas? Sí. Tráete todo el bote. ¿Para qué? Tráete el bote y tráete la copa de vino de Alexia. Por favor. Ana. ¡Vamos! Ana. ¿Vas a hacer lo que me imagino que vas a hacer? Eh... Artículo... Artículo 68. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, a guardarse fidelidad y a socorrerse mutuamente. ¿Lo habéis entendido? Sí, 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 sí. No, no es necesario repetir sí tantas veces con una... Eh... ¿Consentís libremente encontrar matrimonio? Sí. Lo siento, no sé lo que ha podido pasar. Ay, sí, profecita. A lo mejor está muy cansada como trabaja tanto. ¿Qué debe de ser? Pues no parece que vaya a despertarse en toda la noche, ¿eh? Eh... Perdón. ¿Consentís libremente encontrar matrimonio? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a proceder a la imposición de los anillos. David. Los anillos, sí. Los anillos, los anillos. Yo. ¡Ah, los tenía yo! Yo, yo. ¡Ah, están aquí! Sí. ¿Qué es? Ahí va. Bueno. Bueno, pues yo os declaro unidos ante la ley. ¡Bien! 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 ¡Avribar al novio! ¡Bien! ¡Bien! ¡No me lo creo! ¡No, señorita! Bueno... Esto se acabó. ¡Sanuela! ¡Sanuela!